¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código61, yo soy David y en este video vamos a seguir con los tutoriales de Apache Triff. Vamos a hablar de qué es Apache Triff y cómo generar los archivos .triff para luego utilizarlos. Apache Triff es un framework pensado para el desarrollo de servicios colaborativos multilinguaje. Esto quiere decir que podemos comunicar dos lenguajes diferentes con Apache Triff. Como podemos ver acá en esta imagen vamos a ver la arquitectura de los archivos que nos genera Apache Triff. Como podemos ver son casi idénticos. Esto quiere decir que el archivo que nos genera Apache Triff para un cierto lenguaje puede ser usado tanto como para cliente como para servidor. Por ejemplo si usamos Java y C++ podemos utilizar el archivo que nos genera Apache Triff para Java como cliente y C++ como servidor o Java como servidor y C++ como cliente. Bueno, ahora cómo generamos los archivos .triff. Vamos a ir a la página oficial de Apache Triff. Y vamos a ir a Documentation. Acá podemos ir al Interface Description Language. Y acá vamos a ir a ver lo que podemos utilizar para generar nuestros archivos .triff. Podemos usar todo lo que vemos acá. Document, Headers, Triff, Include, C++, Include, Namespace, Definition, Typedef, Enum, Cnum, Strux, Union, Exception, Service. Es el que va a crear los servicios que vamos a utilizar para comunicar los dos lenguajes. Y vamos a ver los tipos. Acá podemos ver los tipos de las dos más comunes. De booleano, los bytes, los enteros, double string, binario y muchos más que podemos utilizar. Bueno, vamos a crear un archivo .triff. Para eso necesitamos un editor de texto. Podemos usar un blog de notas. Yo voy a usar Sublime Text. Y puede ser cualquier editor de texto plano. Vamos a abrir un nuevo archivo. Y vamos a crear una calculadora simple. Solo va a sumar y multiplicar. Vamos a poner Namespace. El lenguaje vamos a usar Java. Y el nombre será Calco. Y vamos a poner lo mismo para C++, Cpp, Calco. Ahora vamos a definir el servicio. Vamos a ponerle como nombre calculadora. Y los métodos que vamos a utilizar para comunicar los dos lenguajes. Acá vamos a poner, como cualquier método que creamos, un tipo de retorno, si va a retornar algo. O void, si no va a retornar algo. Como habíamos visto, para enteros podemos usar un i16, i32 y i64. Vamos a poner que nos retorne un entero, 32. Vamos a poner Sumar, que se va a hacer el nombre del método. Y acá vamos a poner los parámetros. Para los parámetros vamos a poner antes del nombre del parámetro, el número que va a ser, el que va a indicar que número de parámetro es. Vamos a poner 1, el tipo de dato y el nombre. Vamos a poner 1, vamos a poner 2, que es el segundo parámetro, i32 y el nombre del segundo parámetro, num2. Y seguiríamos 3, 2 puntos y para cuantos parámetros sean. Bueno, vamos a poner coma y vamos a poner el otro método para multiplicar. Vamos a copiarlo porque es casi exactamente lo mismo, vamos a recibir dos parámetros de números enteros. Vamos a poner multiplicar. Y listo. También podemos crear, como habíamos visto, type def. Si quisiéramos cambiar el i32 por otro nombre, como entero, por ejemplo. Y acá cambiaríamos a entero. Pero yo se lo voy a dejar así en esta ocasión, solo para que lo tomen en cuenta. Al igual que podemos crear structs. Vamos a poner struct persona, vamos a poner 1, igual. Vamos a poner un entero, que sea i32. Podemos poner teléfono. Vamos a poner 2, que sería el segundo. Vamos a poner un string, nombre, por ejemplo. Y acá podríamos poner, suponiendo que queremos ingresar una persona o una estructura de datos que está en el otro lenguaje. Podríamos poner poid, porque no nos retornaría nada. O un booleano de truffle, si se fue una inserción exitosa. Vamos a poner poid. El nombre, insertar. Uno, dos puntos, persona. Y el nombre del parámetro, que sería p. Y eso sería todo. Bueno, pero como yo no voy a insertar nada, lo vamos a dejar así. Solo para que lo tomemos en cuenta. Bueno, este sería nuestro archivo .trift, así simple. Y vamos a guardar esto como... Lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a poner calcu.trift. Y lo guardamos. Vamos a cerrar esto. Y acá lo tenemos. Vamos a compilarlo para que nos genere los archivos para cada lenguaje. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a dirigirnos al escritorio, que es donde está nuestro archivo. Y vamos a poner trivícola. Y vamos a poner trif, y el nombre del lenguaje, y seguido del nombre del archivo. Y presionamos enter. Y como vemos nos creó el archivo. Vamos a poner lo mismo para el siguiente lenguaje, que sería C++. Y enter otra vez. Ya nos creó nuestros archivos Para utilizarlos en cada lenguaje Como podemos ver En Java solo nos genera un archivo Y este va a ser el que vamos a utilizar Para consumir los métodos Como podemos ver acá nos sale multiplicar Y El de sumar está acá arriba Estos archivos es importante No modificarlos porque No sabemos que es lo que Realmente hacen Solo los utilizamos para consumir Los métodos pero si modificamos algo puede que No nos funcione algo después Como podemos ver para C++ nos crea más archivos Y Vamos a utilizar todos estos Podríamos exceptuar Skeleton porque este nos genera los Métodos Y el socket Pero si vamos a utilizar una interfaz gráfica Puede que no lo utilicemos Bueno o sea si vamos a utilizar todo esto que está acá Pero no como tal esta clase Solo lo que está adentro Bueno amigos Eso es todo por hoy Vamos a Hacer el Uso de estos archivos en el siguiente video Denle like si les gustó o dislike Si no les gustó Comenten y suscríbanse Yo soy David Hasta la próxima